¿Sabías que el ámbito del Big Data es una de las carreras con más futuro profesional a corto y medio plazo? La cantidad ingente de datos generados por los usuarios y las empresas y el valor inherente que aporta el poder extraer información útil de dichos datos ha hecho que la demanda de profesionales en el área lleve creciendo exponencialmente en los últimos años y no se espera que esta tendencia cambie a corto plazo. El Big Data rodea nuestras vidas cotidianas desde hace unos años sin ser apenas conscientes de ello. Sistemas de recomendación en plataformas como YouTube o Netflix utilizan datos de millones de usuarios para decidir y sugerirte contenidos similares a los que probablemente estés interesado. Sistemas de marketing basados en redes sociales que estudian los miles de millones de interacciones realizadas en Twitter o Facebook para realizar estudios de mercados y obtener así un perfil del potencial cliente. Sistemas de predicción del tiempo meteorológico que comparan patrones pasados observados para poder realizar estimaciones de manera más fiable. Todos ellos y muchos más son casos de uso conocidos que emplean técnicas de Big Data para ofrecer una solución de manera transparente. ¿Y tú? ¿Eres consciente desde qué punto el Big Data afecta tu día a día?